de las siete cincuenta de este miércoles continuamos con nuestra ronda de comentarios es el momento de dar los buenos días a nuestro compañero Rosendo Tabárez Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes, querido. Caliosamente el viejete. Y bien, cualquier muchachito tiene, tiene, tiene setenta Rosendo. La gente cuando lo ve le dice, en Nueva York le pasó. Y por qué a usted le dicen el viejete, si usted se ve tan bien. Un hombre que camina derechito. Eso solamente para reducirlo. Un joven, un joven con mucha experiencia. Rosendo Tabárez recibe con mucho agrado ese calificativo de mis compañeros. El viejete. Yo no le digo así. No, pero. Para nada. Si me lo dice. El veterano. A usted yo le puedo decir el jovencete. Se lo agradezco, se lo agradezco. Y acundo el cundete. Y le queda bien. Cuidado, cuidado. Cuidado ahí. Cuidado. Miren, interesante. Primero, como es de rigor, el saludo para todo el país, el país de aquí, el país de allá. Y el saludo para todo mi equipo del gobierno de la mañana. Sin pasar por el saludo de rigor a don Álvaro Albelo y como decía José Luis al principio, felicitarle otra vez en su semana aniversario por su fecha natalicia. Felipe hacía un interesante recorrido por la arena internacional. El mundo está complicadísimo. Ayer se dieron eventos en diferentes regiones que realmente deben preocupar porque independientemente de que ocurran lejos de aquí, como es el caso de Corea, por ejemplo, intranquilizan y de alguna manera distorsionan, por ejemplo, los mercados financieros. Y aunque ocurran por allá, los efectos llegan hasta el Caribe e incluso a la misma República Dominicana. Pero hay eventos que ocurrieron también ayer que yo creo que, aunque sea brevemente, hay que tocarlos. Por ejemplo, el caso de Venezuela, la visita de Gustavo Petro, ayer a Caracas, es la primera reunión entre dos presidentes, Colombia- Venezuela, desde el dos mil quince, cuando se encontraron en Quito, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, para, con mediación de los presidentes de Ecuador, entonces, Rafael Correa, y de Uruguay, entonces, Tabárez Vázquez, tratar de solucionar la crisis bilateral que existía entre Venezuela y Colombia por el tema de la decisión de Nicolás Maduro de clausurar la frontera entre los dos países. Petro llegó ayer a Caracas, se reunió con Maduro, hizo allí varios anuncios, pidió, por ejemplo, a los países de la región que acepten el ingreso de Venezuela a foros regionales, como el caso de la comunidad andina, por ejemplo, y habló de el, hablaron del restablecimiento, la apertura total de la frontera, hasta ahora se habían abierto algunos puntos entre la frontera, en la frontera entre Venezuela y Colombia, pero ayer, ambos presidentes hablaron de reabrir totalmente la frontera, así como de retomar de manera completa la relación bilateral entre los dos países. Cuando a Petro lo eligieron presidente de Colombia, dijimos aquí en el gobierno de la mañana que uno de los primeros movimientos que íbamos a ver en materia de política exterior, del que sería el nuevo presidente de Colombia, iba a ser el cambio en la relación bilateral con Venezuela, y eso es precisamente lo que ha ocurrido. La primera salida de Petro al exterior es a Venezuela y retoma las relaciones, aunque eso tiene que oficializarse ahora, pero ya se retoma definitivamente todo lo que es la relación bilateral, aunque hay que decir que ya de hecho se restablecieron las relaciones diplomáticas que se rompieron cuando Iván Duque y Nicolás Maduro llegaron a un nivel de confrontación que prácticamente pararon en enemigos personales. Iván Duque cuando se fue del, cuando se dejó la presidencia de Colombia recientemente, dijo que lo hacía con un solo dolor y fue no haber logrado que Nicolás Maduro fuera sacado de la presidencia de Venezuela. La relación entre Venezuela y Colombia, mientras Iván Duque estuvo en el poder, fue definitivamente de enemistad, prácticamente. Entre los presidentes, porque entre las naciones siempre no es lo mismo, han sido dos países amigos, pero en lo que se refería ya a las relaciones entre los gobiernos de ambos países, la situación fue bastante tensa siempre. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos también hubo problemas, pero no llegaron al nivel en que ocurrió con la presidencia de Iván Duque, pero están retomando las relaciones Venezuela y Colombia y vamos a ver en corto tiempo una ampliación en términos generales en ese sentido. El otro punto que quiero tocar en la América Latina, Ecuador, el presidente de ese país, Guillermo Lazo, tuvo que declarar el estado de excepción, el estado de emergencia en dos regiones de ese país ayer, Guayas y Esmeraldas, esto ante la ola de atentados con coches bombas, que lo lo dijimos ayer aquí de manera preliminar, ayer hablábamos de la muerte de dos policías, según los primeros informes, pero en sentido general, cinco policías ecuatorianos murieron ayer en medio de esta oleada de violencia que dijo el propio presidente Guillermo Lazo, que tuvo que ver con una respuesta, una represalia de los carteles del narcotráfico que están haciendo vida muy, muy, muy acentuada en Ecuador, dice Guillermo Lazo que los carteles desencadenaron esta ola de atentados para en represaria por la actitud del gobierno, la decisión del gobierno de controlar las bandas de narcos al interior de las cárceles ecuatorianas, las cárceles ecuatorianas que son sin lugar a dudas las más violentas en la región de América Latina y donde los carteles del narcotráfico han logrado los mayores niveles de infiltración. Israel, ayer José Luis hablaba de las elecciones de Israel, como, cuáles eran las proyecciones que había, se cumplieron José Luis, Benjamín Netanyahu ganó esas elecciones y la ganó con mayoría, aunque simple, pero que le dan la oportunidad de formar gobierno. Consiguieron entre un 61 y 62 diputados, según los sondeos de que se dieron a conocer anoche mismo y que no han sido desmentidos hasta este momento, 61 o 62 diputados que le dan la posibilidad de formar gobierno. Claro, lo logró con la alianza que logró materializar con todos los sectores de la derecha y de la ultraderecha israelíes. Así que volverá al poder, alguna gente creyó que no sería posible, pero vuelve al poder Benjamín Netanyahu en Israel. Y hay que definitivamente hablar de Brasil, sin antes dejar de mencionar que es una noticia que está saliendo en estos minutos calientita de esta mañana, en Estados Unidos la Reserva Federal se apresta en las próximas horas, hoy mismo probablemente, a anunciar un nuevo aumento de 0.75% en la tasa de interés, y cuando allá le aumentan el 0.75, usted puede esperar el aumento de la tasa de interés también, aquí en la República Dominicana. Nos adelantamos y la subimos antes de ayer, 25 puntos más. Bueno, pues, y eso fue sin el anuncio de hoy. Exacto. Esto es nuevo. Otro 0.75 para llegar al 3.75%, la más alta, desde el 4% que llegó la tasa de interés en Estados Unidos a cuando la crisis del 2008. Esa es la lucha contra la inflación en las economías occidentales. Claro, dicen, y mira que hay una situación política ahora mismo en Estados Unidos, que esta subida no es favorable. Oportamos una semana de las elecciones. Estamos a una semana de las elecciones, pero dice un especialista del Banco Mundial que Giron Power, el presidente de la Reserva Federal, ha resistido, dice él, que muy adecuadamente las presiones políticas para que aguante eso por un tiempecito porque Giron Power es el que tiene la responsabilidad de que no se siga disparando la inflación en los Estados Unidos. El caso de Brasil, Jair Bolsonaro finalmente dio la cara ayer, habló durante dos minutos. En esos dos minutos, nadie puede intuir que él aceptó su derrota. Y así lo dicen incluso los principales reportes de prensa. Sí dijo que va a cumplir con el mandato constitucional y lo que dice la constitución es que una vez dado el veredicto electoral y ratificado por los tribunales electorales de ese país por los organismos electorales que rigen las elecciones, pues lo que tiene que hacer el presidente en funciones es darle marcha al proceso de transición. Esto no quiere decir que Bolsonaro y hay mucha gente que tiene temores, independientemente de que dijo que va a cumplir con la constitución y de que va, de que daba paso al proceso de transición por el, la, por el propio contenido del mensaje suyo, hay quienes temen que él pueda de alguna manera tratar de entorpecer ese proceso de transición cuando él de alguna manera justificó la protesta que hay en Brasil, dijo que era una población indignada por el fraude, por las irregularidades que se habían cometido, las injusticias, dijo él, las injusticias que se habían cometido durante el proceso electoral, pero que él iba a cumplir con el mandato de la constitución. En ningún momento reconoció implícitamente, dijo implícitamente que reconocía el resultado electoral, ni siquiera mencionó el nombre de Luis Ignacio Lula da Silva en su comentario, lo que sí es un hecho ya que el proceso de transición se va a iniciar en lo inmediato, el vicepresidente electo, Geraldo Alquins, ha quedado designado por Lula como la persona que va a coordinar ese proceso de transición y ya el oficial o los oficiales del Palacio de Planalto, que estarían entonces constitucionalmente habilitados para darle marcha a ese proceso de transición, han dicho que lo van a iniciar también en lo inmediato y que tan pronto Lula designara a sus delegados, ellos iban a entrar en coordinación con él para darle marcha a la situación. Brasil, aún así, con todas estas informaciones que podrían considerarse un poco positivas en el día de ayer, continúa en este momento siendo un país que vive en medio de una tensa situación política, sobre todo en ciudades grandes y en ciudades importantes de ese país, como es el caso de Sao Paulo, donde se dice que la polarización se puede oler en las calles. ¡Llévatelo junto! ¡Llévatelo junto!